Esta es la tercera parte de la serie como alambrar una casa desde cero y hoy seguimos hablando de tomacorrientes Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de los tomacorrientes de la cocina, la lavandería y de los baños Y vamos a comenzar con la cocina, pero primero vamos a aclarar que las reglas que vamos a mencionar no aplican solamente para la cocina Sino que aplican también para el pantry, áreas para desayunar, comedores y áreas similares de las unidades de vivienda ¿Y dónde vamos a poner estos tomacorrientes? El 210.52C hablando acerca de los countertaps dice que se debe instalar un tomacorriente en cada espacio de pared que mida 12 pulgadas o más de ancho Entonces si usted tiene un gabinete que mide 10 pulgadas el código no requiere que usted tenga un tomacorriente allí Pero como hemos dicho en videos anteriores los tomacorrientes nunca están de más Y si usted tiene un gabinete y tiene una superficie posiblemente va a poner ahí algo, un teléfono, una tableta En algún punto va a querer conectarlo para cargarlo Por eso yo recomiendo que sin importar el tamaño del gabinete usted ponga un tomacorriente Ahora, ¿a qué distancia deben de estar los tomacorrientes entre ellos? Los tomacorrientes se deben instalar de modo que ningún punto a lo largo de la línea de la pared quede a más de 24 pulgadas Medido horizontalmente desde un tomacorriente en este espacio Si nosotros tomamos un punto de referencia, un punto para comenzar a medir Deberíamos de medir y a menos de 24 pulgadas debe estar un tomacorriente Y hacia el otro lado lo mismo, a menos de 24 pulgadas un tomacorriente Por lo tanto, estos dos tomacorrientes deberían estar a menos de 4 pies entre ellos Ahora, imaginémonos que tenemos un gabinete que es grande, un gabinete largo Entonces, nuestro punto de referencia para comenzar a medir sería donde inicia el gabinete Y de allí a menos de 24 pulgadas vamos a instalar el tomacorriente número 1 Del tomacorriente número 1 a menos de 48 pulgadas o 4 pies Debemos instalar el tomacorriente número 2 Y si del tomacorriente número 2 a donde termine el gabinete hay más de 2 pies Necesitamos instalar un tercer tomacorriente Si del tomacorriente número 2 a donde termine el gabinete tenemos menos de 24 pulgadas Ya no necesitaríamos uno Entonces, los tomacorrientes deben estar a menos de 48 pulgadas o 4 pies entre ellos Y a no más de 24 pulgadas de donde comienza el gabinete Aunque hay algunos casos especiales y estos están especificados en el libro de Códigos Nacionales de Electricidad Es más, ellos hasta nos pusieron unos dibujos ahí para que nosotros podamos entender lo que estas reglas significan Lo que tenemos acá es un gabinete en el cual hay una cooktap o puede ser un zinc Y lo que nos está explicando acá es que nosotros tenemos que tener un tomacorriente a menos de 24 pulgadas de esta orilla hacia allá Y otro a menos de 24 pulgadas de esta orilla hacia acá El espacio que está atrás del cooktap o el zinc no necesita tomacorriente si es menor a 12 pulgadas Entonces, si aquí hay 12 pulgadas no necesitamos tomacorriente Si aquí este espacio midiera más de 12 pulgadas Entonces esto sería considerado un solo gabinete, una sola pared y posiblemente necesitaríamos más tomacorrientes Porque tendríamos que empezar a medir desde donde comienza el gabinete y no desde la orilla del zinc o la cooktap De igual manera En este otro ejemplo Como pueden ver es igual un zinc o una cooktap Pero está como en la esquina Entonces nuestra medición comienza en esta línea imaginaria No aquí, sino que acá dibujamos una línea imaginaria Y ahí empieza nuestra medición de 24 pulgadas De igual manera en este otro lado Dibujamos una línea imaginaria Y de este punto hacia acá Empezamos a contar 24 pulgadas para poner los tomacorrientes En este caso La medición de la pared hacia el zinc o la cooktap es diferente En el caso anterior eran 12 pulgadas Pero en este caso son 18 pulgadas Entonces si hay 18 pulgadas de la pared al zinc o cooktap No necesitamos un tomacorriente en ninguna de estas dos áreas Tenemos estos tomacorrientes en esta cocina Y como pueden ver el tomacorriente de la derecha está a menos de dos pies de la pared Menos de cuatro pies entre ellos Y el plodo de la izquierda también a menos de dos pies de la pared Después tenemos dos tomacorrientes para refrigeradores Tenemos un gabinete pequeño que mide más de 12 pulgadas Por lo tanto requiere un tomacorriente Tenemos del otro lado del pantry La estufa con un gabinete a cada lado Y su respectivo tomacorriente Ya que estos gabinetes miden más de 12 pulgadas Requieren tener un tomacorriente ¿Y qué nos dicen los códigos con respecto a la altura que debemos poner los tomacorrientes? Los tomacorrientes se deben instalar a no más de 20 pulgadas del countercamp Entonces independientemente de la altura del gabinete Nosotros vamos a tomar como referencia la superficie plana del gabinete El countertop Y de ahí no podemos poner nuestro tomacorriente a más de 20 pulgadas Esto es muy importante Ya que hay cocinas en las que le ponen el backsplash o una moldura atrás Que suele ser de 4 o de 6 pulgadas Por lo tanto no queremos que nuestro tomacorriente quede demasiado abajo También hay personas que no les gusta tener los tomacorrientes en la pared Sino que se ponen los power strips Abajo de los gabinetes Atornillados viendo hacia abajo De tal manera que las paredes quedan limpias sin tomacorrientes Esto está permitido Siempre y cuando ese power strip no esté a más de 20 pulgadas del countertop También es importante hacer mención De que sin importar la cantidad de entradas que tenga el power strip Siempre siguen contando como una sola salida Como un solo tomacorriente Ahora otro caso también que es muy interesante Y a veces se complica un poco Es figurar cuántos tomacorrientes necesitamos en una isla Ya que aquí hubo un cambio que fue bastante significativo Anteriormente el código decía Que si la parte más larga de una isla medía 36 pulgadas Y la parte más corta medía 12 Necesitaba un tomacorriente Últimamente se ha puesto de moda Que en las casas se utilizan islas muy grandes Porque se utilizan no solamente como para preparar la comida O para tener el zinc Sino que también como para áreas de desayunar Entonces el código cambió un poco más Y lo que ahora dice es que al menos un tomacorriente Debe instalarse por los primeros 9 pies cuadrados Se debe instalar un tomacorriente por cada 18 pies cuadrados adicionales Entonces aquí tenemos que utilizar un poquito las matemáticas Imaginémonos que tenemos acá esta isla Que mide 6 pies de largo por 4 pies de ancho 6 por 4 es 24 pies cuadrados Entonces ponemos un tomacorriente y le restamos 9 pies cuadrados a los 24 Porque el primer tomacorriente cubre 9 pies cuadrados Y de los restantes cada 18 pies cuadrados necesitamos un tomacorriente extra O un tomacorriente adicional Entonces 24 menos 9 nos quedan 15 Ponemos un tomacorriente más Y cubrimos con eso el código Pero que pasaría si esta isla es un poco más grande Vamos a decir que mide 8 pies de largo por 4 pies de ancho 8 por 4 es 32 A esos 32 vamos a poner nuestro primer tomacorriente Y le vamos a restar 9 pies cuadrados Nos va a quedar 23 pies cuadrados Esos 23 vamos a tener que poner un segundo tomacorriente Y le restamos 18 pies cuadrados Nos siguen quedando 5 pies cuadrados Que por lo tanto tendríamos que poner un tercer tomacorriente Parecerá complicado pero lo único que tienen que hacer ustedes Es poner un tomacorriente por los primeros 9 pies cuadrados Y de ahí ir agregando un tomacorriente por cada 18 pies cuadrados Si usted tiene 19 pies cuadrados Después de haber puesto el primero y quitado los 9 pies Desafortunadamente tendrá que poner 2 Pasemos ahora a la lavandería En las unidades de vivienda se debe instalar Como mínimo un tomacorriente para equipo de lavado El tomacorriente del cual nos está hablando el código Es exclusivamente para la lavadora de ropa Si usted en la lavandería tiene un gabinete con countertaps Va a tener que utilizar los mismos códigos que utilizamos en la cocina Ya que son áreas similares, áreas de trabajo Si tiene un gabinete que mide 12 pulgadas o más Necesita un tomacorriente Y los tomacorrientes no pueden estar a más de 4 pies entre ellos Exactamente los mismos códigos No puede estar a más de 20 pulgadas de alto Midiendo desde el countertaps Entonces necesitaríamos tener un circuito exclusivo Para la lavadora de ropa Y si hay más tomacorrientes Porque hay countertaps Un circuito separado para alimentar esos tomacorrientes Ahora hablemos acerca de los baños Se debe instalar por lo menos un tomacorriente A no más de 3 pies del borde exterior de cada lavamanos Los tomacorrientes se deben localizar en una pared O una división que sea adyacente al lavamanos Esto está fácil de entenderlo Necesitamos un tomacorriente por cada zinc Y este tomacorriente debe estar a menos de 3 pies De la parte exterior del zinc Si tenemos 2 Pues necesitaríamos 2 tomacorrientes Quiero enseñarles este baño En donde como pueden ver Tenemos este tomacorriente a menos de 3 pies De la parte exterior del zinc Como también en este otro Este tomacorriente está a menos de 3 pies De la parte exterior En este baño en particular Tenemos este tomacorriente Que está en medio de los 2 zinx Esto ha pedido del dueño Aunque por código no lo necesitamos Ya que tenemos este tomacorriente Para este zinc Y de este otro lado tenemos Este otro tomacorriente para este zinc Entonces este no es requerido por el código Pero lo pusimos a petición del cliente Y vamos a dejar hasta acá este video Para que no se haga tan largo Y vamos a grabar uno más En el que vamos a hablar Acerca de los tomacorrientes De los garajes Y de los tomacorrientes exteriores Si tienen alguna pregunta Si tienen alguna duda Déjenmela en la caja de comentarios Si tienen alguna sugerencia También háganmelo saber Pero no olviden incluir La referencia del código En el que se están apoyando Para hacer su sugerencia Gracias por haberme acompañado Si este video les gustó Dejen su like Si no se han suscrito al canal Por favor háganlo Activen la campanita de notificaciones Y si no han visto las dos partes anteriores Véanlas Porque ahí hay mucha información También que les va a servir Yo soy Alex Esta es la zona de electricidad Y los espero en el próximo video ¡Gracias!